Esta semana ahí, por fin, este muchacho está haciendo el cosa de sobre rueda, la vaina esa. ¿Quién? Y le dijo a este que lo está copiando. ¿En el aire se lo dijo? Sí. Calderón. Yo creo que el mayor debe pedir disculpas a Calderón. Bueno, hermano. ¿Quién es? Comunicador del municipio Santo Domingo Oeste. ¿Pero cuál, cuál? Eduard Calderón de Visión Oeste. Visión sobre rueda, oeste. Sí. Un programa malo que tiene, sí, pero bueno. Yo lo único que tengo que decirle a ese muchacho, a quien quiero y lo aprecio mucho, que el que va subiendo no se entretiene con el que viene bajando. ¿Cómo así? Así mismo, hermano. ¿El que va subiendo? No se entretiene con el que viene bajando. No me amerita ningún comentario. Él viene bajando, él estaba arriba, nunca ha estado arriba o va descendiendo de lo bajo que estaba. Eso tú lo, es como la Biblia. Interprétalo como tú quieras. Ay, mi madre. Yo entiendo que tú debes de pedirle disculpas a Calderón. ¿Ah, pero tú entiendes que él lo está copiando? No, 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 no. ¿Y por qué le tiene que pedir disculpas? ¿Qué le ha hecho él a Calderón? Y por lo que Calderón se pronunció feo. Pero yo no tengo conocimiento de qué fue lo que dijo Calderón. No, tú nunca estás pendiente de nada. Pero dilo tú, tú estás como que él ahora, como el chorrito. Dilo. Repeto a los muertos que no se encuentran presentes. ¿Cómo fue? No, que Calderón dijo en un corte de él. Le estamos dando un minuto de fama a Calderón. Ay, mi madre. No se debería, debíamos ser. No se debería. Hay a veces. Esos muertos, yo no los revivo. Hay gente que quiere volcarlo porque necesitan ayuda. Necesitan ayuda. Porque necesitan su minuto de fama. Entonces, él dijo que me están copiando. ¿Qué? Loco. Que lo están copiando. Sí, sí, sí. ¿Cómo que se llama el programa? ¿El culón sobre ruedas? No está sobre ruedas. Perdón, que siga trabajando. Así como él, mucho más, empiezan a hacer programas para la festecita de diciembre. No, ya todo el mundo salió. Sí, ya todo el mundo está saliendo. Él es uno de esos. Pero salió un programa.